El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosas me hiciste que no te puedo olvidar Si verás Yo como te recuerdo En mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero que tú Que escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escúchala te acuerdas de mí Como te acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdas de mí Como te acuerdo de ti El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo Olvidar Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Será porque aún te quiero Espero que tú Te escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras 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 Ya te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Me de la vida